¡Lleguas! ¡Hola, yegua! ¡Vamos, ven! ¡Vamos! Este negro es el semental de la manada No le deja a las yeguas que se me acerquen Las yeguas, cuando él está despistado Vienen donde mí, comen de mi mano Pero el semental, no sé si por celos O por protección Os fijáis que las aparta Las aparta de mí y las lleva para mí A mí no me hace amago de atacarme ni de nada Pero a ellas, ya veis que no las deja No las deja que se me acerquen Y ahora me meto en una manada de vacas Siempre hay alguna más atrevida que otra Pero sin mostrar ningún tipo de agresividad Es curiosidad, es acercarse Al final son semisalvajes que están en la montaña, en el monte Pero son de algún ganadero Entonces siempre las recogen y están acostumbrados al humano Por eso te acercas a ellas y no te hacen nada Ojo, siempre y cuando no tengan los terneritos al lado Mucho cuidado, si veis terneros pequeñitos No os acerquéis porque entonces sí que Vamos Sí que le puede salir el instinto Mira, fíjate esa como me mira Está detrás del ternerito Ahí hay que guardarle la distancia Pero otras pues se te acercan ellas Vamos, Vin Vin, toma 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 Que viene Que viene No, no, esta no levanta cabeza No le deja Así Calla ahí No, no, esta no levanta cabeza 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 ¡Gracias!